Hola que tal amigos de Sentido Común, Sentido Conorvado y Sentido Común Frontera. Mi nombre es Isaias Álvarez y detrás de cámaras está mi compañera Brenda Ramos, que hace unos momentos estuvo presente en la mañanera en la conferencia de prensa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Ahorita ya se acabó y está la multitud, como pueden ver, está una multitud de personas congregadas aquí con peticiones, saludos y demás, solo para entregarle al presidente, para verlo, para saludarlo, esta es su oportunidad. Entonces están esperando que salga, en unos momentos probablemente salga porque dijo que iba a ir a desayunar. No mentir, no robar y a desayunar para finalizar su... la conferencia matutina en la ciudad de Victoria, Tamaulipas. Estamos aquí desde las 5 de la mañana, si ustedes estuvieran siguiendo las transmisiones de Sentido Común. Se podrán dar cuenta que desde horas de la madrugada estuvo mucha gente congregada aquí, haciendo peticiones, esperando para ver al presidente. Esas mismas personas siguen aquí, junto con más personas que llegaron hoy en horas de la mañana. Como pueden ver, si puedes escuchar a toda la multitud, por favor. Este, se congregó bastante gente. Ahorita acabo de hacer una... Se acaba de hacer una publicación en Sentido Común, en donde hay lonas, hay mensajes, incluso hasta graciosas, en las cuales le quieren hacer llegar un mensaje al presidente de la República. Este, estuvieron presentes en la conferencia de prensa de la mañana y, por supuesto, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el canciller, Marcelo Ebrard, el titular de la Sedena y, por supuesto, el gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya. Ahorita estamos esperando a que salgan. No ha salido ningún vehículo oficial. Estamos esperando a que salga alguien a ver. Para ver cómo se comportan las personas. Vamos a acercarnos un poquito para acá, los mensajes, para que vean. Un grupo de enfermeros buscan una basificación que no les fue otorgada en el gobierno estatal anterior. Como pueden ver, es un número considerable de personas, el cual está aquí, reunida el día de hoy. Vamos a acercarnos un poquito más para allá. Mucha gente trae carpetas, mucha gente trae SOS. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, elegido Francisco I. Madero del municipio de González, Tamaulipas, expropiado en 1972 y hasta la fecha no nos han dado. ¿Cuál es su nombre? ¿En dónde se encuentra este ejido? En el municipio de González, Tamaulipas, la presa, las ánimas, o estudiante, Ramiro Caballero. Trae sus documentos para entregar al presidente ahorita. a ver si lo alcanzan. ¿Lo alcanzan? Vamos a alcanzar, vamos a atravesar. Sí, sí se detiene. Gracias. Acá están recibiendo carpetas sobre peticiones y de la población. Ah, bueno, a ver, nosotros vamos hasta el fin de semana. Vamos un poquito para allá. Gracias. Por el bien del mante, primero los cooperativistas. Vamos a caminar un poquito para acá. A ver qué hay. Como pueden ver, diversas peticiones, múltiples peticiones, un llamado de auxilio. Esperemos si no ocurra una avalancha de personas o que haya algún lastimado. Vamos a esperar a qué horas sale el presidente. Aquí enfrente mío está un grupito de personas que venían de, que vienen de Nuevo Laredo, en el cual tienen más de 30 años luchando porque esos asentamientos humanos en el que viven en estos momentos, pues tengan una solución. Tenga una solución y pues ya buscaron por la, por muchos medios, obviamente por medios vía municipal y no han recibido una respuesta. Ya platicamos con él en la madrugada. Ellos están aquí desde las 4 de la mañana. Se vinieron directo desde Nuevo Laredo. Ocho horas de camino para entregarle su petición al presidente de la república. Mauricio Ferranas Díez, aquí vamos a hablar para ver qué más sucesos relevantes ocurren en este día tan importante para el Estado y para el pueblo de Tamaulipas. Muchas gracias y estén al pendiente de nuestras publicaciones de sentido común, de sentido corrobado y sentido común para que la salva.